Igual que a ti, me molesta que teniendo problemas de inseguridad, tengamos a la policía poniendo arañas. Esto se va a terminar. En mi gobierno, los policías van a estar para cuidarte, porque van a formar parte de la nueva Policía del Transporte. La seguridad va a regresar a la Ciudad de México. ¡Vota! ¡Vamos a ganar seguridad! Este primero de julio, para jefa de gobierno, vota Alejandra Barrales. Vota por la Ciudad de México al frente. Gracias por ver el video.